Si es que este es el futuro de mi nieto, si es que las enfermedades, mira, cuando he luchado con los plásticos ahí, los microplásticos, son los cánceres nuestros. Y cuando luchamos con las aves, son los que nos van a salvar de morir de las enfermedades que vienen de África. Van a matar a los mosquitos porque se los comen todos, igual que los venceos. Cuando luchamos con la naturaleza, no es porque te guste, es por el futuro, pero que no es porque te guste, que es por el futuro. Que estamos acabando, que estáis acabando ustedes con una especie, ustedes, no la gente. Como han podido ver en este vídeo, continúa la guerra entre la Asociación Voluntarios Trafalgar y el personal de playas del Ayuntamiento de Barbate. Y es que desde la Asociación Ecologista continúan denunciando que el tractor de limpieza de playas sigue transitando por un lugar incorrecto y que este hecho pone en peligro la reproducción del chorlitejo patinegro. Dolores Iglesias, presidenta de Voluntarios Trafalgar, asegura que ya se han destruido varios huevos por el paso del tractor. Ante esta situación, Iglesias afirma que van a tener que tomar medidas que no querían hacer. Ya no vale decir, ya lo que vale es la sanción. Ahora, ¿por qué no queremos nosotros? Y dirán, ¿y por qué no hacen más cosas ellos? Pues porque lo que tememos es que si hacemos lo que queda, que es lo único que queda, que es denunciar a quien hay que denunciar, que es a la demarcación de costa y al Seprona, la sanción va a venir para el pueblo. Y por desgracia, una vez más, vamos a tener que pagar nosotros el que personas, que ya estamos viendo cómo son, que van a seguir haciendo el trabajo mal, sigan haciéndolo y no sancionen por algo que ellos hacen mal. Porque esto es un delito ecológico y está tipificado en el Código Penal. Y ellos lo saben. Por su parte, desde el consistorio, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha recalcado que el ayuntamiento colaborará en todo lo posible para solucionar este problema. Nosotros desde el ayuntamiento, en lo que quepa y en lo que podamos ayudar para que el chorlitejo patinegro pueda convivir perfectamente en nuestro hábitat, el sistema dunar de nuestras playas, pues nosotros como institución vamos a colaborar en todo lo que sea nuestras posibilidades. Eso es lo que vamos a hacer. Es cierto que tenemos también, y se le dan las instrucciones a los operarios, para que podamos hacer la limpieza diaria de nuestras playas y que no afecte al desarrollo de estas aves, es que hay que protegerla y que nosotros como administración tenemos que estar muy pendientes de ello. Mientras esta situación no se soluciona, desde la Asociación Voluntarios Trafalgar han decidido poner piedras como estas en el camino por el que suele transitar el tractor de limpieza de playas, para evitar de esta manera el paso del vehículo por esa zona.